Ayer le pescaron la mentira justamente lo del Partido Morado. El señor Durán fue a Palacio de Gobierno, acompañado de dos miembros del partido, y la señora Dina Boluarte les dijo, él lo señaló a la salida, que su gobierno no era un gobierno de transición. Había dicho que sí, ¿se acuerdan? Ahora dice que no. Porque hasta que no le pongan fecha para salir en el Congreso, no es de transición. Ella completa el mandato, pues. Ya está. Y el Congreso son 130, y todos tienen excusas diferentes, entonces no quieren y ya está. ¿Cuánto tiempo se puede sostener una mentira así? Pero de verdad, lo que está demostrando la señora Boluarte es que no para de mentir. O sea, lo del Club Apurímac, ella dijo que nunca llamó al alcalde de Lima, y sí se lo pidió, y estaba prohibido de hacerlo. Se lo pasaron por alto, porque finalmente la licencia del Club Apurímac, la licencia y funcionamiento no es un asunto tan importante para el país. Pero acá hay un patrón de conducta, pues. La señora miente. Sus ministros mienten. Mienten.